Pues empieza el partido A ver si nos podemos recuperar Del batacazo contra el Sevilla Valencia Atleti Club Vuelta del mar señor también Nada aplaudido Vamos pa' allá señores Con él, con él, con él Con el paulista por favor Madre mía no ha llegado Madre mía hay que dejarles entrar Tío va más intensidad ahí Que bien ponla Sigue Ponla Pégale Ay bien Musa Bien acabada No no la contra es muy peligrosa La tiene Raúl García Cuidado 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 Que bien se va Raúl Le va a pegar Bien ahí tapado Ahora ahí Cuidado 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 Está solo Está solo Fuera juego Fuera juego Espérate Fuera juego Pero está en el bar ¿No? A ver A ver Sí, sí, es fuera juego Fuera juego Fuera juego Fuera juego de Iñaki William Madre mía Sí, sí, sí Claro, claro, claro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado en el ataque Fuera juego de Iñaki William Con Fulqué Bien Fulqué Bien Fulqué Falta Bien Fulqué Te vas, te vas Atrás Uy Tocó a alguien ahí Falta, ¿no? Aparte Muy trabada la primera La verdad Demasiado Sin ocasiones Sin nada Mucho Mucho pelea Y empieza la segunda parte Como no Con pelea Es que Es que Me refiero pelea Futbolística Que luchan todos Básicamente Madre mía Están todo el rato en el suelo No, 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 no ¡Al palo! Disparo Disparo de Bás Al palo Buenísimo Joder Tío Qué lástima Se disparo La ocasión un poco más clara Del partido Le ha tenido Bás De palo No se le ha tocado unésimo Le están diciendo Pero joder A ver Bás al palo No se ve muy bien Qué lástima ¡Ay! ¡Ugo duro, tío! Estaba solo Al lanzamiento de Berenguer La pone al primer palo ¡No! Gol Gol de córner Estaba claro Estaba claro Que en un córner Te marcaban Estaba claro, tío Que tantos córners ¡Gol de índole! ¡Esto es una mierda! ¡Sensacional el centro Desde la esquina De Berenguer Salta por encima De todos Y es más Gira el cuello De forma académica Íñigo Martínez Para ponerla En el palo Más alejado Pegadita a la base Del poste Imposible Para Silesen Y así marcar El primer tanto Del partido Gol de Atletic Gol alto De Íñigo Martínez Valencia 0 Atletic Club 1 No es el primero Ni será el último Es un excelente rematador De cabeza Incluso destaca más En el aspecto Ofensivo Que en el defensivo Fíjate ¿Qué hace cubriéndolo Maxi, tío? ¿Qué hace cubriéndolo Maxi también, tío? Lo cubre Maxi, tío Añigo Martínez Nah, un golazo Wow Un golazo Pero ¿qué hace cubriéndolo Maxi Gómez, tío? Madre mía Sí, señor Remate Arriba Marcos André Joder Marcos André, tío Lo ha tenido, tío Es que qué asco, tío Qué asco De verdad Es imbécil Eres imbécil, Maxi Maxi es imbécil, tío Maxi es imbécil, tío ¿Qué coño hace? Qué gilipollas, tío Va, tío Subir, hacer algo Que vais perdiendo Va, tío Que estamos perdiendo Gol Gol Marcos André ¡Vamos! ¡Vamos! Marcos André Empata en un partido muy malo Marcos André Marcos André ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Brasileño! ¡Vamos, hostia! ¡Qué bien, Guillamón! La atrás para Guedes Y viene Marcos André Que me arca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Guillamón! ¡Qué bien, Guedes! Y Marcos André Empata en el 94 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para dónde! ¡Para dónde Jasper si es el... ¡Para dónde Jasper si es el... Para salvar el 2-1! ¡Madre mía! ¡Jasper si es el... ¡Tiene que salvar! ¡Jasper si es el... ¡Tiene que salvar! ¡Y ojo, 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 ojo! ¡Guedes, guedes, 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 guedes! ¡El autopase contra Íñigo! ¡Nada! ¡No puede! ¡Para dónde Jasper si es el... Final de partido un poco loco ahora mismo ¡Se acaba el partido! ¡Empata en Valencia! En lo último Al menos un punto Contra el Etic Club Ante un gran equipo Marca Marcos Andrés 1-1 Maxi Desastre absoluto Así que nada Empate Hago salvo No está mal No ha generado dudas Algunas cosas Pero bueno Al menos no pierde el Valencia Puede empatar Nada más chavales Nos vemos Un saludo Dale like suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao amigos! ¡Chao! Gracias.